Hola amigos, como siempre me da gusto saludarlos y en esta ocasión quiero contarles que esta torcasita o tortolita como también se les llama, eligió mi árbol de aguacate para hacer su nido. Ella llegó hace como dos o dos meses y medio más o menos, puso dos huevitos que afortunadamente nacieron dos crías, fueron creciendo con los días y ahorita ya están grandecitos los dos y me llamó la atención que hace ratito que vine a observarlos, este que se ve aquí estiró sus alitas y me da la impresión de que ya pronto va a volar porque ya está muy grandecito, ya incluso ya no caben los tres en el nido. Ojalá que se asomara el otro pajarito para que también lo conozcan. Vamos a esperar unos momentos a ver si sale, ¿vale? Creo que de momento todavía no se quiere asomar o quizás esté durmiendo, no lo sé. Bueno, mientras esperamos unos momentos más a ver si sale, les quiero contar que me sorprende la dedicación y la abnegación de esta mamá pajarita porque ha estado ahí al pie del cañón en días de lluvia, de sol, como sea, ella estuvo.